No hay historias de mi vida, únicamente, porque lo que les pasa a ustedes me pasa a mí también. Ustedes y yo aquí somos panas, parceros, amigos. ¿Sí o no? Esta canción que les voy a cantar la escribí hace seis años atrás. Me rompieron el corazón, ¿sí o no? Y cuando me fui al estudio a hacer una canción, no sé por qué esta no se la hice a él. Esta se la hice a ella. Porque si fue así conmigo. Bueno, mi gente, acá ustedes pudieron escuchar esta palabra de la bichota Karol G, mi gente. Este es de Anuel AA. Pero en el día de hoy, o en el día en la mañana, Anuel AA posteó esto junto a Yailin, la más viral, quien es su esposa hoy en día. Donde se muestra este video en su cuenta de Instagram, ¿no? Donde ellos se están besando. Y Anuel AA dice, que hablen toda la mierda que quieran. Yo nunca te voy a dejar sola. Y pone varios smogies de corazoncito, ¿no? Y dándole su respectivo taggeo. Bueno, mi gente, esto es algo que de verdad se ha llegado al plano internacional esta noticia, mi gente. Así que por acá podemos ver a lo que es Yailin, la más viral. Esta es Yailin, la más viral. Los que nos siguen de otras partes del mundo, que tal vez no conocen bien de esta persona. Yailin, la más viral es una cantante dominicana, preferiblemente del género de Embo, mi gente. Quien se ha robado totalmente el corazón de Anuel AA. El dios del trap. El que rompe todos los escenarios, mi gente. Así que esto está súper candente, súper candente. Por acá está Anuel AA, mi gente. Como todos sabemos, un artista de fama totalmente mundial. Que ha revuelto las redes en estos días. Dando a conocer estas grandes declaraciones. Y de verdad que el hombre está sumamente enamorado. Está sumamente enamorado de esta Domi, de esta paisana. Y así es como van las cosas, mi gente. Así que esto se ha llegado al plano internacional. Todos los medios están hablando de esta noticia. Mientras que Karol G le está mandando fuego. Yailin, ya saben, comenten. Bye, mi gente.